Los asesinatos de las jóvenes estudiantes de Puebla no son los únicos casos delictivos en los que han estado involucrados los conductores de Uber, pues también se les achacan delitos como abuso sexual y robo en el Estado de México y en la ciudad de Guadalajara. Ante esta situación, el Senado de la República intenta regular el servicio que ofrecen las empresas que rentan vehículos para taxi mediante una aplicación digital y que el mismo esté contemplado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues ello no ocurre hasta ahora. La propuesta de la Cámara Alta fue presentada por el senador panista José de Jesús Santana García este martes y turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su análisis. Los términos y condiciones de algunas plataformas que ahora indican que sus domicilios se desestan fuera de la República serían regulados, pues la situación actual provoca que sean ajenos a controversias legales. La reforma establece la definición del servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas, la cual permite identificar y diferenciar este servicio del transporte individual de pasajeros. Por ello es que el Senado busca regular taxis ejecutivos. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra. Gracias. 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 Gracias.